Hola a todos me llamo Ismael os traigo el plan maestro para la liberación de la humanidad, amigos hermanos y hermanas algunos de ustedes ya conocéis parte de mis proyectos de la alquimia olvidada que he ido recordando y recuperando a través de viajes astrales sueños y mis recientes viajes en el tiempo que he tenido, esperamos liberar el verdadero potencial que tenemos en nuestro interior, como nuestros originales ancestros los seres precursores los namlu creados por los trece difusos de la creación de los multiomniversos fractales duales y etéricos, el todo hilado y conectado omniverso actual que existimos, toda la existencia es posible si lo sentimos pensamos con la sabiduría del corazón y combinando el amor de la mente todo es posible, Amigos me despido por ahora un abrazo siempre con ustedes vuestro estimado amigo y hermano Ismael así hecho esta así sea juntos derrotaremos las elites corruptas y traeremos el Edén el cielo a la tierra.